Las alcaldías visitadas fueron las del municipio de Diría y Nandaime, en el departamento de Granada. Y efectivamente hemos visto un buen avance en las obras públicas municipales. Hemos visitado la casa materna en muy buenas condiciones, hemos visitado el CDI, ahorita estamos visitando este espacio turístico que es muy importante, incluso platicando con nuestra alcaldesa, con nuestros compañeros del gobierno municipal para ver ideas que podamos nosotros tener de mejora. El objetivo fue evaluar las inversiones públicas que se han realizado en las alcaldías municipales. Venimos trabajando estrategias de atención en programas sociales a la familia, como las casas maternas que aseguran la vida de esos nuevos niños que vienen al municipio, a ser ciudadanos del municipio, asegurando la vida de él y de la mamá. Igualmente en el CDI las mamás van a trabajar y ahí se atienden todo el día los niños, brindándoles merienda, almuerzo, cuido, educación, salud. Igualmente tenemos el mercado municipal emprendiendo allí. Tenemos seis módulos que brindan diferentes productos para la familia. Como alcaldía, los proyectos para el beneficio de la población no se detienen. Creemos que a pesar de todo y que estamos viviendo una crisis global, la alcaldía no está paralizada, sino que está desarrollando sus diferentes proyectos, sus diferentes procesos. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.